El hermano, cuando entra a Trayano, dice, hay que sacarlo. Ya el hombre lleva mucho tiempo allí. Y en el año 98 da la palabra. Y le dice, vamos a moverlo de ahí. Y lo sacaron. Y el tipo sale con su libro en la mano. Juan, el apóstol de Dios, sale con el libro en la mano. De los dios allí, en la isla de Paz. Esto es para tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. 1.268. Esto no es para ahora, pero me lo dio ahora. Porque cuando Dios habla, habla de ahora para después. ¡Hoy ya! Y esa palabra de Dios, aleluya. Está fluyendo ahora para nosotros, iglesia. Y la palabra de Dios, oigan, nos sacude a nosotros cuando nos metemos. En Daniel, en Ezequiel 38 y 39. Y en el libro de Apocalipsis. Nosotros juntamos este material para llevárselo a la iglesia. En momentos proféticos. En momentos en que Dios te dice, ahora es el tiempo. Mira, Israel ya está dando el reloj. Y usted sabe lo que está pasando en Israel. ¿Quién sabe que Israel acaba de cumplir 5.784 años? ¿Verdad que lo sabe? Porque ven, nos dicen. Puerto Rico, nuestro mundo acá, en este lado, está cumpliendo 2023. ¡Gobre a Dios! Ya ellos cumplieron 5.784 años. Vida profética. ¿Cómo lo entendemos? A través de la palabra. Ustedes dicen, ah, que ese calendario lunar no es el de nosotros. Es el de nosotros el solar. Yo no lo discuto eso. Eso es una realidad. Pero yo también le digo a ustedes que la palabra de Dios está señalando el tiempo. No te está diciendo, es mañana ni pasado mañana. No te está diciendo, estamos esperando un año. Te está diciendo, es que el tiempo, el caílo de Dios está ahí establecido. Es que el caílo de Dios está ahí asombrado. No te está diciendo, 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 no va a la casa de Dios. ¿Deben ustedes? Voy a entrar en la palabra. Un momentito, yo no los hablo mucho así como mensajes, como tal, pero quiero decirles algo. En una ocasión había tres hombres que estaban pescando en un río, o tratando de pescar en un río. Tiraban el suelo, tiraban su caña de pescar. Nada. No sucedía nada. A las pocas horas ellos ven un hombre que llega. Y el hombre viene y llega, suavecito, suavecito, al otro lado del río. Ellos están a un lado, el hombre se sitúa al otro lado. Pero ellos lo están mirando. Gloria a Dios. Y el hombre desempaca todo. Viene y se sitúa al lado del río. Tira la caña de pescar. Rapidito sale un pez grande. Y ellos se asombra mirando al hombre. El hombre vino, saca el pez, el anzuelo, lo tira al piso, coge una cinta de medir y lo mide. Coge el pez y lo tira al río. Y el ratito vuelve y tira la caña de pescar. Gloria. Y otra vez, y le gala y otro pez más grande. Y ellos dicen, es que no puede ser si nosotros estamos de esta mañana de horas, de horas. Y ese hombre, mira lo que ha pasado. Hoy se hace el pez. Lo pone en el piso, lo mide, tampoco. Lo saca y lo tira al río. Sigue, sigue, sigue pescando. Y los hombres dieron, vamos para allá. Vamos para allá. Este hombre le pasa algo, este hombre tiene un secreto. Y en lo que viene, el hombre tira otra vez la caña y sale un pez bien grandote. Lo saca, lo tira, lo mide y lo tira otra vez al río. Cuando ellos vienen, se le hacen, ¿qué te está pasando a ti? ¿Tres veces lo has hecho? Lo mides, lo tiras al río, y nosotros horas y horas y horas y ni unos pequeñitos, nada, no hemos podido hacer nada. Y él le señaló y le dijo, lo que pasa es que el sartén que yo traje es muy pequeño. Los peces han sido grandes y el sartén que yo tengo aquí para hacer el pez es muy pequeño y no cabe. Y estoy tratando de coger unos pequeños que quepan aquí. Oiga, mi hermano, ¿usted sabe eso? Hay gente en la iglesia que viene con un sartén pequeño a buscar una pequeña bendición. Oiga, no vengas, vengas en tu casa, porque si tú miras cuántas pequeñas bendiciones hacen Dios. Cuando Dios es tanto para Dios, estás perdiendo el tiempo, está perdiendo un recipiente grande. Y de aquí llega el Señor. Yo de todo, de todo yo quiero. bendición. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué lindo. Es nuestro Dios. Es el Dios que nosotros amamos. Sí, Señor. Gloria a Dios. que nosotros le servimos. Un Dios de poder. Un Dios de emoción. Un Dios que nosotros le decimos, Señor, que es la condición. Muchas veces damos la vuelta y volvemos y damos otra vuelta y no pasa nada pero seguimos insistiendo porque si tú oras y oras y no recibes porque has orado poco si oras más y más para que veamos como es que Dios ora Gloria a Dios para que veamos como Dios nos da a nosotros Gloria a Dios de ese notar, vamos a abrir las biblias Gloria